Hola amigos, hola, hoy vamos a hablar de que si se puede criar gallinas en cajita, pues por supuesto que si, porque digo que si, ya que nosotros hemos criado pollos criollos en caja y también pollos de engorde, los criollos amigos solo puedes criarlo hasta el primer mes, ya nosotros se recuerdan que aquí teníamos 8 criollos, realmente esos criollitos ya se cambiaron de lugar, ahorita están en el techo, en una jaula grande, entonces que es lo que ha pasado, a los criollos solo se puede cuidar, se puede criar en una cajita hasta el primer mes, ¿por qué motivo? Muy simple y sencillo, porque ellos son más de caminar, de saltar, de salir, se les gusta estar encerrado, entonces lo mejor es hasta el primer mes, ya que en el mes 1 los pollos criollos ya están emplumados, y así cuando tú le cambias del lugar al lugar que le quieres trasladar, ya van a estar fuertes y van a resistir al frío o a la temperatura. que se encuentra el lugar donde estás tú, por esa parte ¿no? Ahora, en los pollos de engorde también se puede criar, en los pollos de engorde ya se puede criar más tiempo ¿no? como están viendo, ya están más grandes, ya tienen 28 días de nacido realmente, pasando mañana, terminan su etapa de crecimiento, y como pueden ver, lo he funigado ¿no? no se se come el pollo blanco, pues se intoxica y se muere ¿no? así que ahorita voy a hacer algo, tengo que poner algo encima del costal ¿no? ese costal esta ustedes saben porque todos los días se limpia, criar en cajitas o por lo menos hasta el primer mes, con los pollos criollos o con estos pollos, se tienen que limpiar todos los días amigos, como es un espacio no tan grande para los pollos, los pollos siempre van a ensuciar ¿no? en esta caja perfectamente caben dos pollos ¿no? perfectamente, pero eso sí, se tiene que limpiar todos los días el piso ¿no? yo todos los días limpio, todas las mañanas amigos, todas las mañanas ¿no? y bien me levanto, ya lo limpio, lo cambio de costal, y le pongo su comida y su agua ¿no? le puede limpiar, todavía se le pone su agua y su comida ¿no? como les digo, ya estos pollos de acá, nuestros pollos de engorde, ya están finalizando la etapa de crecimiento, voy a traerle un poquito más de agua para seguir hablando ¿no? yo más que todo le recomendaría usar las cajitas cuando los pollos, cuando tienen pollos criollos nuevos, bebés, hasta que empluman ¿no? una vez que empluman ya lo pueden cambiar a otro lugar, porque los pollos criollos cuando están bebés son más débiles y necesitan tener más cuidado, hasta el primer mes llega perfectamente en una caja y cuando ya están emplumaditos, bonitos, se les lleva ¿no? a otro ambiente, por lo normal, bueno, con mi propia experiencia o bajo lo que yo voy a hacer, mis pollos de engorde, si siempre los crío, los voy a criar en cajita ¿no? los pollos de engorde son más tranquilos, son más dóciles y ellos en una cajita, con tal que tengan espacio amplio perfecto espacio, suficiente ¿no? para que ellos crezcan y engorden ¿no? más creo que en la etapa de engorde, solo se van a dedicar a comer ¿no? ya falta poquito para darle engorde ¿no? como les digo, ya está empezando a comer del piso, del cartón, donde está y ya pues amigos ten que, tengo que estar atento, así que voy a proceder a ponerle algo, ahorita se come con lo que está el veneno y se nos muere el pollo ¿no? acá hay una bolsita, voy a cortar esa bolsita, con esto lo funigo ¿no? esto lo uso para funigar, más que todo para los piojos de pollos ¿no? piojitos de pollo y pues, ustedes saben que eso debe ser fuerte ¿no? con este costal lo voy a tapar ¿no? eh, por lo menos ah, ya sé que voy a hacer, voy a dar vuelta el cartón amigos, voy a dar vuelta el cartón y pues, para que coman acá ¿no? realmente ellos deben comer acá es que, también, no sé si pueden ver el blanco, el blanco es lo que le fue unigado ¿no? y ya está amigos ya le boté la comida que estaba ahí realmente los sacudí, no los sacudí, tenía miedo tengo miedo porque si, si mis pollos se van al otro mundo a este tamaño realmente, eh, sería una decepción eh, sería una lástima ¿no? ahí sí amigos, me pongo a llorar en pleno video jeje y pues amigos, como les digo ¿no? eh, las cajitas van perfectamente hasta el primer mes ¿no? con cualquier tipo de ave, hasta el primer mes en cajitas recomendación siempre eh, ahora sí, también decirles, eh eso es cuando crías en pocas cantidades ¿no? cuando crías en grandes cantidades, obvio que no se necesitan cajas eh, es una cámara de recepción, eh, netamente, eh, se cría pollos ¿no? eh, eh, donde se cría pollos, eh, por ejemplo, eh, cuando yo tenía 300, eh, pollitos, bebés, eh, yo criaba en una cámara de recepción netamente, donde sólo está la comida y los pollitos, nada más porque, eh, ahí sólo, este, entran una persona desinfectándose para que no contagie a los pollitos ¿no? ya que le puede llevar alguna bacteria o algún virus ¿no? así que eso tengan mucho cuidado, se dan cuenta acabo de voltear y mi mano está blanco, eh tenía miedo de que los pollitos se coman ¿no? así que estamos bien, vamos súper, súper, súper bien se dan cuenta tenemos un pollo de engorde gallito y un pollo de engorde en brita ¿no? eh, el pollo de engorde en brita, ahí está ya, no sé si pueden ver eh, tiene una cola más larga, el pollo de engorde no tiene una colita, tiene una colita eh, y es más pequeña ¿no? tiene la cola pero más pequeña de allá tiene, es el plumaje en la parte, eh atrás, larguito ¿no? y se dan cuenta ya van, este eh, la gallinita emplumado más rápido y pues el gallito todavía por las alitas aún en pluma ¿no? aún en pluma están comiendo tranquilamente eh, ya hoy día estamos lunes, eh, martes el miércoles empezamos a darle engorde amigos el miércoles empezamos a darle engorde a full para que 15 días más y digamos bye bye a sus pollitos así que amigos eh, un resumen pequeño se puede criar en cajas hasta el primer mes en criollos eh, para que eh, para que emplumen eh, pues así cuando le cambies el lugar estén eh eh, bueno lleguen bien ¿no? eh, sin enfermedades sin nada de eso en los pollos de engorde si lo puedes criar en cajas hasta la etapa final ¿no? inicio de crecimiento y engorde ya que son eh, 15 días de cada uno ¿no? no olviden suscribirse y apoyarnos con un anuncio bye bye